Mucha atención, en Carcelén, cerca de las calles, Pedro Mata y Diego Vázquez, existe una vía en muy mal estado. Los moradores aseguran que el polvo, la basura, los baches, son un problema que soportan desde hace más de 20 años. Pueden creer vecinos, autoridades, por favor, miren la nota y veamos de qué manera ayudamos. Así, con huecos, basura y polvo, han vivido los moradores de este tramo en Carcelén. Aseguran que son más de 20 años que sufren el olvido de las autoridades. Y desde hace más de 25 años vivimos indignados por el modo en que vivimos, por la calle que tenemos. A más de la basura que la gente arroja, ellos tienen que soportar el hedor de la quebrada cercana. Tenemos una quebrada acá atrás, que a partir de las 3 de la tarde en adelante, emanan unos dolores fuertísimos. Unos dolores que no se puede aguantar. Queremos ver si es que le cierran esa quebrada o lo que le hacen, pero ya no aguantamos los dolores. Solo basta recorrer un poco más la vía para ver cómo empeora. La calle, literalmente partida en dos. La basura por doquier y el polvo que se levanta cada vez que un vehículo pasa por aquí. Tenemos niños que respiran este polvo, que respiran el aire mal, mal sano que tenemos atrás por la quebrada. Se enferman. Ellos temen el regreso a clases, pues el transitar de los transportes escolares y los estudiantes convierten a esta calle en una pesadilla. Pasan más de 100 buses al día, ida y venida. Es mucho, mucho, mucho polvo, mucha tierra, mucha suciedad. Visto que la calle se encuentra en este modo, la gente le toma como si fuera un basurero. Aprovechan de eso, pasan con sus carros y dejan botando. Si la calle estuviera de otra manera, un poco más de respeto existiría. Encima de eso, más el orinario de todos los señores que pasan por aquí, taxistas o carros particulares, se orina aquí al frente. Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y resuelvan este problema, que lleva más de dos décadas. Queremos esta calle a ver si por Dios el señor alcalde nos ayuda en adoquinar esta calle, pavimentar o adoquinar. En Quito, informó Andrea Valerizo.